Solía verte de madrugada Cuando mi mente se desvelaba Era costumbre, lo de extrañarte Cerrar los ojos y recordarte Quiero despertar, volver a empezar Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Con la misma piedra vuelvo a tropezar Otra vez, siempre quiero ser igual Y no quiero ver la libertad Ahí estás para salvarme con tu amor Incondicional Toda la noche pasando frío Con el reproche del tiempo perdido Vuelvo a ser lugar ¿Dónde fue mi hogar? Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Con la misma piedra vuelvo a tropezar Otra vez, siempre quiero ser igual Y no quiero ver la libertad Ahí estás para salvarme con tu amor Incondicional 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 Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Pero a veces sale todo mal Con la misma piedra vuelvo a tropezar Otra vez, siempre quiero ser igual Otra vez, siempre quiero ser igual Y no quiero ver la libertad Y no quiero ver la libertad Ahí estás para salvarme con tu amor Incondicional 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 Cuando mi mente se desvelaba Era costumbre lo de extrañarte Cerrar los ojos y recordarte Quiero despertar Volver a empezar Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Con la misma piedra vuelvo a tropezar Otra vez Si prefiero ser igual Y no quiero ver la libertad Ahí estás para salvarme con tu amor Incondicional Toda la noche pasando frío Con el reproche del tiempo